Para los días 25 y 26 de febrero estaría sesionando la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se espera que para esta sesión asista también el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se prevé que uno de los principales temas a tratar sea el de la seguridad. La agenda de temas que se tratarán en esta reunión de los gobernadores está también por definirse en próximos días. Quien preside actualmente la Conferencia Nacional de Gobernadores es el jefe del Ejecutivo Estatal de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien también, en breve, estaría entregando la estafeta de la presidencia de la Conago luego de haber cumplido su tiempo al frente del organismo. La reunión central será el día 26 de febrero, a la cual se busca que acude el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los gobernadores estarían llegando a Puebla desde un día antes. La agenda central de la conferencia aún no se define del todo. Sin embargo, se prevé que el tema de la seguridad tome relevancia dentro de la reunión de los gobernadores. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.